Música ¿Por qué no se toca en vivo? ¿Ahora no está en vivo? No, pues quien la va a tocar en vivo Pues yo la voy a tocar, compadre Y ahí está Y ya hace 20 años ¿Verdad? Pero que tengo siempre y me gusta De parte de Pero que tengo siempre y me gusta De la vida Oiga, no se hagan aquí, Tony No se hagan, güey No Y en el nuevo milenio Sigue cabalgando Triunfante El rebelde del acordeón Celso Pilla Y su ronda Bogotá Y desde Monterrey Una cumbia colombiana Para todo el mundo Mira Emociona y suena Cucita Agua El ritmo tema Oye Oye Venga Como quiera Mientras A que se venea A que se venea Y un saludo Para todos Mis seguidores Máximo respeto La campana Celso Pilla Las cadenas y aguanas Copia Sonidero 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 Nacional Sonidero Nacional Tarareando al compas Salido del barrio Balinato Fristal Sonidero Nacional Tarareando al compas Salido del barrio Vengo a mexical Mega mexical F dou Mega mexical F dou Máximo Vengo La cadencia Huana Sobre melodías sueña Entra como tira y muela Mientras aquel se menea Aquel se menea Aquel se menea Aquel se menea Y para mi buen hermano Lalo y sus cuatro cuerdas Mágica Y el celso pilla Suena, suena y emociona Nuestra, nuestra cordialidad La cumbia va de arriba Suplesis y sudeleva Guadnau, Faitas, Vaya y Abilivas Colombia te canto Con la mano arriba Cumbia requeza aún alegrando de la vida Chilling en la cima Suena nueva rima Balando en la campana Con mi pana se echó piña Repajada Cumbia fina Balando en la campana Con mi pana se echó piña Ahora voy a aprovechar Y a aprovechar Para salvar Para lanzarlo El que comenzó a bailar Con mi pana se echó piña Para comenzar Para comenzar Para comenzar Cuando comienza a soñar Desde el río en la ciudad Nunca déjame soñar Suena, suena y emociona Nuestra, nuestra cordialidad Nuestra, nuestra cordialidad Suena, nuestra cordialidad Suena, nuestra cordialidad